Buenas tardes, señoría, ruego silencio, si son tan amables, por favor, para escuchar a la señora diputada Monzón, cuando quiera. Buenas tardes, gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Señor consejero, hoy nuestro grupo parlamentario hace doble con usted, parece que hemos coincidido en dos comparaciones. Entonces, vamos a hablar de las relaciones de puestos de trabajo y vamos a hablar de los empleados públicos. Muchos hemos hablado en estos plenos y en las comisiones de la gestión de lo público, de la necesidad de los recursos humanos, de los efectivos, pero también de cómo organizamos esos efectivos para que con las limitaciones que haya podamos hacer ese servicio a la ciudadanía de la mejor manera posible. Habíamos hablado incluso de las vacantes, yo quiero recordar la cifra, que eran más de casi 2.500 puestos vacantes los que tenemos en la comunidad autónoma canaria. Evidentemente, esta situación merma la capacidad de gestión y disminuye la calidad de prestación de los servicios de todos los canarios y canarias. Hay quejas en todos los departamentos, retrasos en las resoluciones, en las ayudas, lo vemos día a día en un montón de comparecencias en industrias, etcétera, etcétera. En algunos casos, evidentemente, afecta el desarrollo de las actividades de muchas personas, pero en otros casos afecta directamente a la supervivencia de muchas familias, como es la gestión de servicios sociales o, en otros casos, prestaciones que tienen que ver con el servicio canario de empleo. Es por ello que cuando hablamos de servicios públicos, hablamos principalmente de medios, de medios para realizar esos servicios, de medios humanos, de implicar al personal que presta estos servicios. Y, como usted ha dicho en alguna ocasión, no solamente hablamos de la cantidad, sino de la calidad, de cómo organizamos esos efectivos. Y eso es lo que supone las relaciones de puestos de trabajo. Esa organización, esa estructura desde los distintos departamentos, consejerías, organismos autónomos, algo que es indispensable, donde establezcamos sus funciones, su dimensionamiento, su estructura, para que todo funcione de forma engranada y articulada y, además, esté hecho con perspectivas para que realmente los servicios, la prestación de los servicios, las competencias que tenga cada uno de ellos y la demanda de la ciudadanía esté realmente bien estructurada. Las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos legales, son decretos que aprueba el Gobierno de Canarias y que detallan ese mapa humano y que no solamente pueden quedarse en un mero papel que no corresponda con la realidad que es necesaria. Por tanto, son básicas y fundamentales para marcar esos servicios, secciones y negociados y que realmente la Administración sea eficiente y eficaz. Las RPT están reguladas por varias normas, por decretos y una orden que son del año 85, tienen bastante tiempo. También por la Ley de la Función Pública, por cierto, no adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público, que hay que recordar que es del año 2007. Y otras normativas que, aunque no son directamente relacionadas con lo que es la relación de puestos de trabajo, sí les afecta por aquellas cuestiones que la RPT tiene. Y sobre todo, y es lo que me quiero detener por los acuerdos de gobierno, que alguna vez lo hemos comentado y hoy quería centrarme precisamente en nuestra comparecencia de la relación de puestos de trabajo en esto. Y en un acuerdo específico, el acuerdo del 14 de febrero de 2006, un acuerdo muy anterior a la crisis y que ha tenido muchísimas modificaciones posteriormente y que, en palabras del propio departamento suyo, se dictan criterios comunes a todos los departamentos para la confesión de las RPT. Pero nosotros, de hecho, lo que creemos es que estos acuerdos de gobierno es lo que hace ser mucho más restrictivos que las propias normativas, que son de aplicación y que generan agravios y que además tienen consecuencias reales a la hora de esa estructura, de esa organización y de cómo se implementan y se ocupan los puestos de trabajo. Acuerdos, como he dicho, modifican las reglas a la hora de hacer las RPT y que no se negocian en ninguna mesa de negociación, que no son formulados ni son propuestos por los representantes de los trabajadores que creemos que tendrían mucho que decir a este respecto y aportar mucho también para mejorar la organización. Las RPT no solo indican los puestos y sus funciones, como decía antes, y no en todos los casos porque hay puestos que a lo mejor no están definidas en esas funciones, sino que informan de la vinculación de las personas con la administración, si son funcionarios laborales, estatutarios o docentes. La administración de procedencia, si vienen, son de posiciones directas a la comunidad autónoma canaria o vienen de cabildos o ayuntamientos o administración del Estado. Las retribuciones que tiene el puesto, sobre todo en el caso de los funcionarios, a través de los complementos, el grupo de titulación, la categoría, cuerpos y escales y especialidades que tienen que desempeñar los puestos, la forma en que se va a ocupar, concurso de mérito y libre designación, los requisitos que se exigen como méritos para cubrirlos y la localidad y jornada. Las organizaciones sindicales denuncian el trato desigual que muchas veces en esa confesión de las RPT se está haciendo a distintos puestos de trabajo y muchos de ellos tienen que ver con el anexo del acuerdo de gobierno de 2014 que ha hecho con todas sus modificaciones. Por eso queríamos preguntarle, teniendo en cuenta que hay un nuevo acuerdo de gobierno, si se ha aprendido del error del pasado, si se han corregido varias actuaciones del pasado y cuáles son las políticas que en referencia a las relaciones de puestos de trabajo tiene para las modificaciones que van a sucederse a continuación. Muchas gracias, señora.